muy movido que tiene muchos papeleos entonces y donde empieza aquí creo que de aquí hasta san denis de puerto a puerto lo que es la ciudadanía estará aquí si si porque se manejan a distancia parece ser si es lo que estuvimos hablando de los bichos estos entonces la gente viene aquí vale prácticamente en el puerto vale pues si ustedes están por aquí sobre esa hora ya simplemente que cada uno esté en una esquinita poniendo un poco el oído y a ver que se entera al final somos unos cuantos ahora lo bueno yo lo tengo muy fácil si esa es verdad jajaja madre mía pues vale pues ya estaría todo hablado el resto ya lo que queráis hablar entre vosotros de mientras aprovecho vale perfecto que por cierto también he pensado en hablar con el que esto se me ha olvidado por completo comentárselo sobre tener cada uno aunque no lo quiera llevar que todo el mundo pueda llevar un fusil siempre sabes aunque le guste más la de repetición en plan si no usted puede llevarlo sin problema la cosa es que no se te complica llevar dos armas a la ya lo sé eso sí que lo sé pero digo llevarlo encima sobre todo por porque ten en cuenta que pues sobre todo si nos toca patrullar la zona de manzanita con la de repetición poco vas a hacer bueno eso yo te digo a ti que yo hago bastante o sea a ver deberían de mirar también el peso de las armas para poder llevar las dos eso también eso es lo más fácil yo creo que envié un papel hice un poco de papeleo a ver si pero no sé que hicieron con él yo creo que lo tiraron se extravió se extravió puede ser puede ser porque sí que es cierto que en verdad porque ayudaría a mucha gente no a una persona solo ni a nosotros nada más a mucha gente si porque hostia a ver yo prefiero el fusil porque prefiero la fuerza bruta la velocidad es más cómodo imagínate el rifle de repetición en un hombro y la escopeta en otro yo que sé por ejemplo depende del trabajo que haya que hacer claro pero es más cómodo llevar solo un arma en general por eso digo de llevarlo aunque sea en el caballo por si acaso porque habrá que apuntar de nuevo otra vez para distancias una carta también para distancias largas la repetición a menos que seas muy certero en la cabeza poco hace a ver no es plan de pegar en la cabeza porque a lo mejor muy certero claro o sea me refiero me refiero cuando digo certero no me refiero a la cabeza cuando digo certero me refiero en por ejemplo en caso de una persona que esté en persecución ya ha roto ya haya roto el diálogo y demás eh poder darle en un punto que lo inmovilice la pierna por ejemplo en las piernas pero que lo inmovilice de verdad hombre le das en las rodillas y no se mueve si si claro ahí está el tema pero yo creo que mucho no va a correr pero es que desde la distancia yo he pegado mucha rodilla y ya ya y le doy igual eh jajaja a no ser que no tenga sensibilidad mira hablando de de Dumbleweed de Dumbleweed hablando de Roma la verdad soma pero en fin y sobre tema también no podemos hacer nada podemos como no vayamos con una carreta con una yadlin montada joder ojalá apuntado que da por si acaso ojalá pero por la zona no se por mirar por los caminos a ver las las cercanías yo se donde está el de el de el rancho de de este hombre del Agustín ah si te lo dijo si voy a que ir a inspeccionar en algún momento se se perfectamente cual es porque me dijo hasta el nombre ah si y mas o menos el donde sabes y con eso podemos por donde esta al oeste de de armadillo calculo que mas o menos en las cercanías de Dumbleweed por ahí tiene que haber un rancho un rancho muy grande según el que a lo mejor luego es una carreta y ya esta pero según el un rancho muy grande curioso curioso parece ser que la zona de arriba de Dumbleweed hay un hotel y varias casas y un poco más abajo hay algunos edificios pero no se si se refería a eso 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 es lo que habrá que mirar saber exactamente a lo que se referiría a lo mejor estar en el hotel o por la zona esa yo en el hotel nunca he ido a ver se es que claro el desierto ese es muy grande es que es a ver sabemos por donde mirar claro que eso es lo importante mientras que y tenemos la suficiente gente la gran mayoría de veces como para mínimo observar a la vez dos o tres caminos depende del día realmente mientras que uno mire el norte otro mire más o menos la parte central y otro mire más o menos la parte del sur el del norte el que vaya por la parte central tenga cuidado de no colarse en Dumbleweed por favor mientras que tengamos eso y sobre todo estar muy alerta de que no nos veis nos pillen fisgoneando en ningún lado hasta ese punto más o menos lo podríamos gestionar bien y más o menos rápido simplemente tener en cuenta de de quedar en un punto central una vez mirado todo y que los agentes se queden en ese punto central hasta que llegue alguien ya sé por ejemplo vamos a ver que hay alrededor de los excedidores entiendo vale pues teniendo en cuenta todo esto por el momento vamos a esperar a tu regreso y ya a partir de ahí empezaremos a movernos respecto a ese tema vale lo que sigue pues lo dicho después de la carrera de barcos nos juntamos y movilizamos a la gente entendido a ver si sacamos algo en claro de la carrera eso sí me viene bastante bien para conocer a la gente déjamelo ahí y ver movimientos y sobre todo quiero comprobar si encuentro al señor de blanco porque no creo que sea tan estúpido venir con esa misma ropa no pero le vi la cara ese es el punto le vi la cara puede ser que vayas con otros opares grandes de otro color sí pero la cara es la cara la cara no 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 cambia a menos que le a menos a menos que le hayan dado una paliza la cara es la cara exacto y de ahí no te libras con lo cual estaré mirando a todo el mundo y a ver si suena la campana porque como suene uy como suene vale pues por ahora vamos a dividirnos e iniciar el patrullaje os parece chicos en efecto yo me quedo aquí en comisaría yo te iba a decir exactamente lo mismo de hecho que casi que ya iba a aprovechar para hacer algo de papeleo y yo me quedo por aquí no entendido y ya por la noche en cuanto en cuanto tal nos reunimos todos entendido entendido patrullar por la zona de allí es peligroso ahora mismo sí, sí, sí eso es cuando tengo más gente en el cuerpo patrullar por la zona de esta sí voy a mirar fuera que estoy escuchando sí, lo de los caballos ha sido un poco ya están las puertas cerradas ¿Quién han cerrado las puertas? yo, por seguridad me cago se ha oído como mucho caballo de repente sí, pero por detrás voy a dar una vuelta dame un segundito qué cojones asomado tío no, parece se ha sonado ahí en... ahí al frente debe ser los salvajes sí, pero eran muchos recuerda que van a 6 o 7 caballos salvajes sí, sí, pero es que no sonaba 6 o 7 a no ser que fueran grandes no, no parece no, no parece y por calzada no han ido porque... la... el sonido... no engaña sonó por aquí a la izquierda de todos modos pero... ¿Han visto algo? no he visto nada no, 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 no o sea... lo mejor eran salvajes pero... en plan caballos puede ser pero es que eran muchos es raro bueno pues... lo dicho yo me quedo por aquí por si había... problemas pero... yo voy a... comisaría y ya por la noche nos veremos perfecto venga buen servicio buen servicio yo aprovecharé y me iré ya no parece haber nada parece que eran caballos salvajes sin más de acuerdo pues... quedé de casa venga buen servicio venga, muchas gracias por ver Buen servicio igualmente, me voy a quedar haciendo unas cositas. Si, yo igual, yo igual. Cualquier cosa de todos modos me tiene por aquí, ¿vale? Entendido. Bueno gente, yo me voy casi que ya, se os quiere mucho, un besito en el siempre sucio, y voy a ver si hay alguien en el servidor haciendo directo. Pero que tal, que tal los, que tal hoy, que os parece. De verdad, yo siento, siento mucho que haya tenido que ser así. Me ha jodido a mi el que más, porque yo quería un rol guapo. Yo quería un rol guapo, pero, por distintas cosas, me habían dicho por atrás que no puede ser por falta de tiempo, y falta de no sé qué, y falta de no sé cuál, y en plan, ¡ah! Pero, en lo que tiene, en lo que tiene. No, no pisaré el trabajo de nadie, eso sí, es lo único que, que no quiero hacer. Y a partir de ahí, vamos a ir gestionando el resto de cosas. Dicho esto, con esto y un bizcocho, ya tenemos pa' las ocho, se os quiere gente, ¡chao, chao!